Desarrollo de la votación. Los electores votarán en el orden en el que se presenten en la casilla y mostrarán el pulgar derecho y su credencial de elector al presidente de la mesa directiva, quien los nombrará en voz alta. El presidente recogerá las credenciales de elector que estén alteradas o no sean de la persona que las presentó. En este caso, la persona será consignada ante la autoridad correspondiente. El secretario comprobará que el nombre del votante aparece en la lista nominal. Si es así, el presidente entregará las boletas y señalará la ubicación de las urnas. El elector votará libremente, en secreto. En caso de imposibilidad física, podrá ser asistido por una persona de su confianza. El secretario entintará el pulgar derecho del votante, anotará la palabra votó en la lista nominal y marcará la credencial. Los representantes de Morena votarán en la casilla en que están acreditados. El secretario recibirá sin mediar discusión los escritos de incidente y de protesta y firmará de recibido la copia de los escritos. El escrito de incidente es el medio para señalar las violaciones de una casilla al COFIPE, que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Un incidente consiste en cualquier hecho o evento que ocurra dentro o fuera de la casilla, pero que incida o pretenda incidir en la votación. Se presenta al momento de los hechos y es una narración sencilla de lo que sucedió. Consulta a tu representante general antes de presentar un escrito de incidente o de protesta. Iniciada la votación, sólo podrá suspenderse por causa de fuerza mayor, dando aviso de inmediato a nuestros representantes y asentándolo anterior en el acta respectiva. No podrán votar quienes teniendo credencial de elector no aparezcan en la lista nominal y quienes estando en la lista nominal no presenten su credencial de elector. Al término de la votación, se llenará la parte de cierre del acta de la jornada. En la casilla pueden estar los funcionarios propietarios de casilla, los representantes de los partidos políticos y los observadores acreditados ante el consejo distrital. Los electores que muestren su credencial para votar y estén en el listado nominal. Auxiliares del consejo distrital debidamente acreditados que sean llamados por el presidente de la casilla para alguna gestión. Representantes generales de los partidos, quienes sólo podrán permanecer el tiempo necesario para cumplir sus funciones. Notarios públicos y jueces que se presenten a dar fe de los hechos. Personas que acompañen electores con impedimentos físicos. Los policías, soldados, dirigentes partidarios, funcionarios públicos y miembros del poder eclesiástico de cualquier credo sólo podrán estar en la casilla para ejercer su derecho al voto. No pueden estar en la casilla las personas en evidente estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas y enervantes. Quienes pretendan coaccionar o intimidar a los votantes. Personas que obstaculicen el desarrollo de la votación. Quienes estén privadas de sus facultades mentales. Personas que hagan propaganda partidista. Quienes se presenten embosados o armados.